Para desarrollar esta operación, el 38 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, porque el exponente te dice cuántas veces multiplicar a la base por sí mismo, así dos veces, a ver por acá, paso por paso, primero le toca el 8, 8 por 8, 64, como son dos cifras lleva el 6 y acá el 4, 64, ahora, 8 por 3 es 24, y más 6 que llevaba sería 30, por acá, ahora le toca el 3, 3 por 8, 24, como son dos cifras ahora lleva 2 por acá y 4 aquí, siempre se deja un espacio vacío, ahora 3 por 3, 9, y 9 más 2 que llevaba sería 11, ahora acá abajo se suma, primero 4 baja, 0 más 4, 4, 3 más 1, 4 y 1 baja, Así que la respuesta es 1444 y listo.